Ayer trabajando tipo 5 de la tarde, me entero cuando había acontecido como a las 3 de la tarde y me acerco acá y estaba la policía, la prefectura buscándolo, pero aparentemente y a simple vista veo que lo que ellos ponen a buscar a mi hijo es muy poco, una lanchita, veo dos buzos y si la provincia o la municipalidad tiene algunos personal de rescate con más capacidad, que se acerquen por favor a ayudarme. ¿Era habitual que su hijo haga estas cosas? ¿Vemos que venga con amigos para esta zona? Sí, solía venir pero al brete, no a este lugar exclusivamente. ¿Y puedo hablar con los amigos de su hijo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le contaron? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Me quedé con uno, me dijo que él se largó al agua, llegó hasta el medio, como que se cansó, retrocedió y después volvió a intentar a donde estaba un amigo arriba de un tubo. ¿Sabía nadar él? Sí, sabía nadar. Bueno, ¿y ahora qué le dijeron, digamos, lo que están haciendo la búsqueda? ¿Hasta qué hora buscaron ayer? En este momento no me dijeron nada. Ayer a la tarde me dijo que estaban haciendo lo posible por buscar. Se me acercó el jefe de policía y me dijo que iban a hacer lo posible por hacer a ver si le encontraban, pero que ya no me aseguraba que le iban a encontrar con vida. ¿De qué zona son ustedes, señora? ¿Lejos de acá? En Santa Rita. Montseñor de Andrea, 4416 en mi dirección. ¿Y es cierto eso que habían dicho que él por ahí tenía que trabajar ayer, pero no sé por qué motivo no salió a ese trabajo? Sí, salió a trabajar, trabajó hasta mediodía, hablé con un compañero, no tenían herramienta, entonces se retiraron al mediodía, fue a almorzar la casa y después de almorzar él salió y seguramente a buscar sus amigos y se vinieron y se acercaron acá a la costa. ¿Cómo era él? ¿Tenía muchos amigos? ¿Era de juntarse? Sí, tenía muchos amigos. Ayer había dos o tres amigos, hoy no hay ninguno. Sí, anoche algunos amigos se acercaron a la casa, pero me gustaría que si fuesen amigos realmente estuvieran acá acompañándome, porque siempre les dije amigos son cuando vos tenés y cuando no tenés los amigos están desaparecidos. ¿A qué se dedicaba su hijo, señora? Él era instalación eléctrica, sí. Un amigo se fue hasta allá, hasta el tubo. Él estaba nadando en la orilla nomás y cuando él salió de repente y no descansó bien y se quiso tirar muy de golpe hasta llegar a una distancia que era más lejos, es donde estaba allá el tubo. Y ahí quedó en la mitad del camino, es donde estaba el otro chico de arriba. ¿Por qué nadie saltó a socorrerlo? No, y pasa que primero supuestamente pensaron que era una joda, o sea, nosotros que estábamos mirando, ahí empezamos a pedir socorro y había una lancha que estaba ahí, estacionada, y otra que estaba saliendo también, pero desvió, viste, se fue para el otro lado y ahí nosotros estábamos pidiendo auxilio, auxilio, y como no sabíamos nada más o menos, sabíamos nada más o menos de lo que estábamos ahí en la orilla y el chico que estaba allá, tratamos de pedirle socorro y no, no, como ustedes se tenían miedo supuestamente a él y de ahí vinieron unos chicos que estaban ahí que corrieron y cuando se tiraron, bueno, yo traté de tirarme también y lanzaron un tronco, yo, el chico llegó primero, un otro más pendejo, yo, más pide, bueno, y él cuando llegó a agarrar a él de la mano y yo nadando, agarré el tronco y le traté de alcanzar al chico y como era un poco lejos, le tiré el tronco con la fuerza que tenía nomás y volví. Ahí el chico dice que la agarró, cuando la agarró a él y agarró el tronco justamente, ahí él ya subió, y eso no fue lo que pasa. Fue muy pesado ese momento. Sí, es mi amigo él. ¿Solían venir a este lugar o veamos cómo fue la circunstancia en que terminaron? Sí, venimos, venimos, con él no habíamos venido nunca, veníamos siempre a remar, viste, y cuando salió ese día venimos para, era para tirarnos nomás, refrescarnos y, y bueno, y así pasó nomás lo que pasó. ¿De dónde son? ¿Son amigos del barrio o de dónde se conocían? Somos amigos de hace ocho años, pero ya nos conocimos y nos juntábamos, sí, casi siempre. ¿Y él había terminado de trabajar ayer medio día y ahí fue que vinieron para acá? No sé, ¿y los otros chicos? Había terminado de trabajar y ahí estábamos todo un interior de mi casa y nos juntamos ahí y se salió para venir y él vino a mi casa y después con los chicos que estábamos, vinimos para acá. ¿Por qué se tiró él al río? No, es como yo le estaba diciendo, estábamos nadando nomás, queríamos refrescar nomás y pasó así que cuando el otro chico se fue allá, él quiso llegar también, viste, a donde estaba él y ahí quedó en el camino. Bueno, ¿escuchaste que él dijo algo a mitad de cuando no pudo llegar hasta el tubo? Cuando no estaba llegando pidió auxilio, como una persona desesperada que se estaba ahogando.